Alarma entre la población causó la privación ilegal de la libertad de un menor de edad en Ciudad Guzmán. Fue minutos antes de las 8 de la mañana cuando un grupo de sujetos a bordo de una camioneta suburban en color verde de modelo atrasado arribaron a la calle San Arturo en la colonia La Providencia, donde con uso de la fuerza ingresaron al domicilio sustrayendo del mismo a un menor de 9 años de edad para darse la fuga con rumbo desconocido. Es un menor escolar, precisamente un familiar lo llevaba en la rutina cotidiana a la escuela cuando un vehículo tipo suburban desciende en personas, una de ellas armada, introduce a uno de los familiares a su propio domicilio y al parecer por la fuerza se lleva en este caso al menor con rumbo desconocido. Comentaban como parte del evento que se trataba de un secuestro. Por fortuna, cerca de las 3 de la tarde se informó que el pequeño había llegado por su propio pie a un domicilio en la colonia Álamos, desde donde se dio aviso a las autoridades que de inmediato se trasladaron hasta ese punto para ponerlo en resguardo de la Fiscalía General quienes continúan con las investigaciones. El estado de salud del pequeño fue reportado como bueno. Desde Ciudad Guzmán, Jalisco, para Central Noticias, Raúl Aguilar Lares, Info Guzmán.